El sorteo del Chontico Millonario La primera balota de la tarde es la número 6, segunda balota es la número 2, tercera balota corresponde al número 5. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy es la número 7, 6257 es el número ganador para la tarde de hoy, jueves 21 de julio del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.